La foto, por favor. Acá. ¿Cómo que va? Rainers, saca una foto con el centro, no sé, lo graban. No, al final, güey. No, 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 no. Vamos a escuchar en este caso al secretario federal y también al presidente de la obra social respecto a lo que se va a revisar. Bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos, la prensa de San Pedro y de Jujuy que se encuentra en esta convocatoria. El objetivo de esta reunión es de poder brindar la posibilidad de generar un convenio que vamos a firmar en instante para la construcción de las primeras mil viviendas en el NOA, viviendas autosustentables, como ustedes lo están observando acá a mis espaldas. Es algo que he venido programando, hemos tenido hace dos o tres meses la visita de la empresa que va a realizar la obra de la construcción de las mil viviendas y hemos verificado los terrenos del sindicato y hemos llegado a un acuerdo de que estamos en óptimas condiciones de poder realizar las mil viviendas para los trabajadores del ingenio de la esperanza. Más allá de que estoy culminando mi periodo como secretario general, pero continúo trabajando hasta el último día para generar beneficio no solamente para la familia azucarera, sino en esta oportunidad algo histórico que va a quedar en la provincia de Jujuy a través de este proyecto de construcción de vivienda. Es un anhelo y hoy en instante y momento que firmemos aquí conjuntamente con los responsables vamos a empezar de inmediato con la obra porque es lo que queremos más allá de que también tengo 30 viviendas que es de público conocimiento a través del IBUD que a través de que el gobernador va a realizar esa entrega como conjunta con este secretario general pero a la vez también va a saber que vamos a poner en marcha las construcciones de las primeras mil viviendas en la localidad, precisamente en la localidad de la esperanza en la que he determinado y hemos consensuado con la empresa para poder dar inicio que va a ser, como dijo, hace instante estábamos dialogando acá Patricia, que también es una de nuestras referentes en este proyecto había manifestado que va a quedar plasmado en la historia del país que va a ser el primer barrio autosustentable que vamos a tener y lo vamos a tener acá en la provincia y específicamente en las locales de la esperanza. ¿De qué parte van a estar? ¿Son los terrenos del sindicato? Vamos a iniciar la obra frente a la escuela Estebanich a la par de las 30 viviendas que vamos a entregar donde actualmente la municipalidad de la esperanza lo utiliza como previo para hacer feria ¿no es cierto? los fines de semana. O sea que va a ser construcción de altura. Sí, son viviendas que vamos a tratar de poder lograr, de mantener la misma estética que tienen las viviendas que actualmente hay ¿no es cierto? Para poder lograr de que se mantenga, valga la redundancia, la estética de las mismas viviendas que hoy están por entregarse. Por eso que nosotros... No, 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 por eso vamos a dar inicio, las mismas viviendas, se van a dar inicio ahí y paralelan la parte posterior de las 30 viviendas que también son terrenos del sindicato. Tenemos tierra en Lote San Antonio, también tenemos, tenemos tierra en La Raya General que fuimos a ver que hay 22 hectáreas y tenemos en la altura, en el sector del barrio La Merced tenemos 33 hectáreas ahí, a pesar que cada día se lo está expropiando cada vez más. Por eso que estoy trabajando también con el Ministerio de Infraestructura para poder ya empezar... que haya un compromiso de la provincia también en ayuda a esto para poder nivelar y preparar los terrenos en ese sector para poder empezar a ubicarnos y continuar con la obra y que no se paralice. Esa es la intención, ¿no? ¿Cómo llega el sindicato a contactarse con la señora y las empresas para que siga este momento de la firma de este convenio? Sí, en un principio a través de la señora Patricia Vigual. Bueno, ella viene trabajando que ya va a dar un poco su explicación también, pero ella se contactó con el Secretario General y me ha manifestado la posibilidad de generar un proyecto de viviendas autosustentables. A mí me pareció perfecto el hecho de, en un principio, ser los primeros en la provincia y, bueno, a través de ella, una tarea ardua que viene realizando, ha logrado también lograr que venga el responsable de la empresa, el proyecto que hoy tiene domicilio en la provincia de Córdoba, y empezar a establecer el diálogo de qué manera, cómo y dónde se pueden llevar a cabo las viviendas, ¿no? Que las que tenemos intención y las que vamos a firmar en este momento, ¿no? Básicamente, ¿cuál es el proyecto, señora Borano? Buenas noches a todos. Bueno, el proyecto es fundamentalmente educativo, como digo, yo no tiene mucho que ver con el tema constructivo, o sí, porque hasta acá nunca se han hecho todavía barrios que tengan un indicador de convivencia con el medio ambiente, ninguno. Pueden ser individuales, las casas, las familias que lo logran, pero nunca un barrio establecido como que tengan un biodigestor para aguas hervidas, que esa agua se pueda transformar en agua buena para regar, ya sea huertas o ya sea algún elemento, alguna fuente. Es decir, también la biodigestión de los orgánicos. Y la gente va a tener que trabajar todo, todas las familias van a tener que trabajar con sus hijos, en el caso de que lo tuvieran, para enseñarse mutuamente cómo tienen que manejar la sustentabilidad. Entonces, en esto estamos creando una escuela. Creemos que con el secretario general, que lo ha entendido perfectamente, estamos haciendo, como les decía recién, el primer barrio de la Argentina, y eso lo digo con todas las leyes, sin temor a equivocarme, 100% obvio sustentable, como ha dicho el secretario general. Esto nace con la idea fundamental de, ya estamos viendo que educar en las escuelas, solamente en los colegios, no se educa a la familia completa. Entonces, acá también vamos a hablar con el municipio a través de Raúl para que se puedan ocupar de un premio o de un castigo, ¿no es cierto? El premio puede ser volverles a hacerle una fuente al barrio, hacerle algo más lindo, porque esto va con iluminación LED, ¿no es cierto? Y entonces esto va a hacer que la gente sepa que tiene que cuidar ese barrio, lo tienen que cuidar ellos mismos, ¿no? Así que, bueno, esa es un poco la idea en sí, respondiéndole cómo nace este proyecto. ¿Es una empresa privada? Es una empresa privada. Si son empresas, en verdad, esto también quiero contar, que la fuerza motriz de este proyecto, en cuanto constructivamente, es la empresa Tecnado Reboque, representada acá por el ingeniero y por el señor Daniel Vila. Pero también van a trabajar empresas jujeñas, que han sido convocadas bajo el liderazgo del señor Vila, van a trabajar empresas jujeñas. Nosotros hemos querido que Jujuy tenga una reactivación. a hacerle una persona, me dijo que este es el primer gran proyecto de la región en la era Macri. Y la está generando el secretario general. ¿Cuánto tipo de materiales se utilizan? El sindicato pone la tierra. Ahora, ¿cómo se financia la construcción de las enmiendas? ¿Cuál va a ser? ¿Qué tipo de materiales se utilizan? ¿Cuántos materiales hagamos la evaluación? Eso va a explicarse el señor Vila. La financiación, fundamentalmente, ya hemos hablado con el Banco Macro, la quiere hacer el Banco Macro, porque es el que paga los sueldos a las familias del ingeniero. Pero también la empresa Tecnado Reboque tiene en proceso la financiación internacional, de una empresa española, que también podría financiar una tasa más baja. Estamos justamente, en este momento, viendo qué es lo más conveniente, ¿no? Claro, el trabajador de la esperanza, ¿qué es lo que tiene que hacer para acceder a una vivienda? Bueno, acá en los principios, yo ya lo vengo manifestando tras reuniones que he tenido con los interesados por tener una vivienda. Es simplemente el momento de que se firme el convenio. Es acercarse, no solamente a este secretario general, que va a dar el puntapié inicial de los primeros listados, es firmar un convenio, ya firmar un convenio de pago, por eso se lo va a explicar, inclusive acá el ingeniero va a manifestar el valor, si se quiere decir, y también las cuotas, que es importante, como para poder brindarle al trabajador y decirle, esto a partir de este momento, si está interesado, firmarse el convenio, empezarse a descontar, pero a la vez también va a estar presenciando el inicio de esa obra, para poder llevarle a la tranquilidad de que no va a tener que esperar ni seis meses, ni un año, para poder percibir o tener la vivienda correspondiente, y después continuar pagando. Convengamos que es un crédito hipotecario, el trabajador tiene que firmar un compromiso de pago, como cualquier crédito que lo haga. Claro, es convenio, firma el sindicato. A través... Está teniendo en cuenta que mañana hay elecciones, y el ganador de las elecciones va a tener que continuar con esto. Por eso es que la idea es ya generar, a través de los convenios, generar que esto se dispare y empiece esto. Obvio que la nueva comisión directiva va a tener el placer de entregar las primeras viviendas. El hecho es arrancar y preparar y hacer. Ese es el objetivo. Estas viviendas son para la gente del Ingenio de la Esperanza, que trabajan en el Ingenio de la Esperanza, o para la gente del Ingenio de la Esperanza, que trabajan en el Ingenio de la Esperanza, y que quieran. En principio es para el trabajador del Ingenio, o sea, ¿por qué digo esto? Porque se van a construir las viviendas dentro de las tierras del sindicato. Entonces, luego la nueva comisión directiva deberá consensuar con su comisión luego, como para poder abrir la cancha, si se quiere decir, para poder brindar otros interesados. Puede ser ex trabajadores del Ingenio de la Esperanza, hoy jubilado, que tienen la posibilidad de poder pagarlo, y están en las condiciones de hacerlo, ¿por qué no? Pero eso va a ser una tarea de la nueva comisión directiva que va a adquirir este convenio. Por eso es que convengamos que la nueva comisión directiva va a tener función a fines de octubre, si es que las certificaciones llegan para esa fecha, y si no, para cuando llegue. Pero mientras tanto, vamos a empezar la obra y vamos a empezar a demostrar la seriedad que tiene no solamente el convenio, sino la empresa que va a generar la construcción de la vivienda.